Por incumplimientos del Instituto de Salud del Estado de México y del Instituto Mexicano del Seguro Social, la salud de 33 mil familias chimalhuacanas está en riesgo. El edil Sergio Díaz Espinosa dijo que hay carencias en el Hospital General 90 Camas y en el Hospital Materno Infantil Vicente Guerrero, y aunque las autoridades estatales y federales se comprometieron a solucionarlos, hasta ahora no ha ocurrido. Los acuerdos no se han cumplido. Las ampliaciones de este Hospital 90 Camas están todavía sin terminarse. Hospital Materno Infantil también se han hecho visitas, se han hecho compromisos y igual no se han cumplido. Rosalba Pineda Ramírez, presidenta municipal electa, alertó sobre el grave riesgo sanitario de no atenderse el problema. Además, denunció un probable desvío de recursos para las obras de rehabilitación en el Hospital General. Debieron haberlo entregado según el compromiso oficial en febrero y estamos a mitad desde agosto y no lo han terminado. ¿Y cuál es la desventaja? Bueno, que como están preparando una parte del hospital, tienen inhabilitados tres de los cuatro quirófanos. La zona de lagunas a un ladito de la zona del quirófano, con alto riesgo de que los niños se contaminen. Pese a que no es facultad del ayuntamiento ofrecer los servicios de salud, debido a la necesidad, realizaron un convenio con el IMSS para que construyera y equipara consultorios médicos en instalaciones del DIF municipal, lo que no se cumplió. Y a una parte del personal que ya labora, no se le ha cubierto su salario. Es el municipio que más ha invertido en salud. Todos los centros de desarrollo comunitario donde se da servicio de médico, de psicólogo, de odontólogo, siendo obligación de Prospera pagarle a los médicos y a las enfermeras, no les pagan a tiempo. Y hay 10 doctores que llevan seis meses sin cobrar. El director del Hospital Materno Infantil, doctor Cristian Mera, y el administrador Gerardo Olmedo, le anunciaron malas condiciones y falta de personal, pero en respuesta el ISEM lo cesó de sus cargos. Debido a esta serie de anomalías, anunciaron una movilización el próximo 24 de agosto a la ciudad de Toluca, entre otras acciones. Y el mismo día de ayer que lo renuncian, que lo cogen, le dicen, el problema no es la calidad de tu trabajo, el problema es político.